¿Cómo has estado en la carrera, Diego? Esto ya está en marcha de nuevo, dejamos una parte de la pandemia atrás y al final México te quiere mucho tu música, te quiere mucho. ¿Cómo has estado esta parte? Yo también, hoy hablaba, me encontré con amigos de México, extraño los tacos, las gringas, mis amigos del Fogoncito, que siempre me estoy mandando mensajes que amo estar ahí, así que pronto voy a estar este año 2022. ¿Estás trabajando en algo importante? Sí, claro que sí, música nueva. Y se vienen conciertos que me van a llevar a varias ciudades de México, así que feliz de que el mundo de a poco se esté reconectando y volvamos a recuperar la libertad de poder viajar. ¿Cómo reinventar tu carrera, Diego? Lo has hecho siempre y lo hablo porque al final Diego Torres es un artista que ha traspasado fronteras, ha traspasado generaciones, perdón, por lo mismo de que tu música y un tema no se parece al otro, pero sigue siendo Diego, es algo que yo creo que le da un sello muy característico. Como decís, esa inquietud, esa diversidad, tiene que ver en mí como persona a la hora de meterme a trabajar con los arregladores músicos productores en el estudio, al escribir canciones, al buscar sonidos nuevos y creo que tiene que ver con la música que uno ha escuchado y escucha a lo largo de la vida, ¿no? Entonces creo que eso me ha ido de a poco dando mi propio sonido, así que bueno, eso me hace sentir muy libre en la música y eso me identifica y me gusta. ¿Con quién te gustaría trabajar en México? En México tengo algunas sorpresas que todavía no las puedo decir, pero se vienen una canción en versión mexican style, como así le digo, y a lo mejor con un dueto con alguien de México y creo que es una manera de agradecimiento a un país que me ha tratado siempre con tanto amor y con tanto cariño y respeto. Tu casa siempre, Diego. Gracias. Éxito. Gracias. Gracias.